Señores asambleístas, se procede a rectificar la votación de la moción presentada por el señor asambleísta Cleber García para que el señor presidente de la República declare el estado de excepción en el cantón San José de Chimbo de la provincia de Bolívar para atender el barrio Tambán. Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas, por favor. Gracias, señores asambleístas. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Estamos rectificando la votación. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Presente los resultados, por favor. 79 votos afirmativos. Cero negativos, ocho blancos, una abstención. Ha sido aprobada la resolución, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.